Hoy nos vamos de compras manga Y no nos vamos a cualquier compras manga, nos vamos al primer compras manga de... El año Y es que estamos a 27 de marzo Y a día de hoy todavía no ha ido a ninguna librería de manga comprar manga Tengo novedades pendientes de ir a buscar desde enero Tengo una de enero, 2 de febrero y de marzo no sé cuántas son Creo que en total son como 5 o 6 tomos los que tengo que recoger Imaginaros Y es que han pasado tantas cosas en estos primeros 3 meses del año Que ha sido imposible ir a ninguna tienda de mangas, que no he tenido tiempo para ir Es que realmente no voy desde mediados de diciembre No he ido desde mediados de diciembre Y os preguntaréis, es que no has comprado nada de manga durante todos estos meses Sí he comprado Sí he comprado manga, pero han sido Las novedades de Milky Way, que siempre las compro de manera online Lo sabéis por los Mega Unboxing, que os lo dejo ahí y en la cajita de información Luego pues han sido algunas compras que he hecho en Amazon Porque me he ganado el vale este de 30, 25 o 30 euros es gratis Haciendo encuestas, tenéis también un link en la cajita de información Por si queréis hacer encuestas para conseguir vales para usar en Amazon Y pues de esa forma es como he conseguido los poquitos mangas que he tenido estos primeros meses del año Y uno sí que fue que realmente yo lo que quería era comprarme un libro Y fui pues a un día conmigo Así como una cita conmigo Y al final no me compré ningún libro Sino que me compré un manguita Y está también por el canal por si queréis ir a cotillear Cuál es y todo eso Os estoy hablando de un montón de vídeos Pero es que bueno, es que es lo que hay Es que han pasado muchas cosas durante estos primeros tres meses del año Que pues ha sido imposible ir a la tienda Y es que primero, normalmente me gusta que se me acumule algún que otro manga Para cuando vaya, porque no es que viva realmente súper cerca de la tienda Pues llevarme una buena cantidad Llevarme como tres, cuatro mangas en el viaje Y pues al principio fue eso Esperar a que se me acumulara un poco Pero es que después mi perrita se puso enferma Le dio un brote de, pues una alergia que no sabemos Pero fue una alergia cutánea Empezaron a salir un montón de bultitos Y hubo que tratarlo Y después a ella misma pues tenía la operación Para pues hacerle la castración Y pues una cosa llevó a la otra Que si veterinarios, que si luego Pues yo de manera personal no estaba realmente muy bien Que pues he ido atrasando, atrasando, atrasando Y es como que ya insostenible Seis mangas que tengo que buscar Y como no vaya ya se me acumularán Más y más Y a lo mejor al final me tengo que traer diez Entonces, la idea de este vídeo es básicamente Que vayamos a ese primer día Primera vez que voy en este año A comprar mis manguitas Vean lo que cojo Un poco también Pues cómo está la tienda Las novedades y todo eso Y luego pues les enseño Cuáles son los mangas que he escogido Voy a terminar de prepararme Y nos vamos a comprar mangas Que siempre voy a la misma tienda Que es Comis y Mazmorras En Santa Cruz de Telerin ¡Suscríbete! 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 Tengo que reconocer que es unos días después De haber ido a la tienda y tengo que enseñaros pues esos mangas que me compré y pues fueron un total de 6 al final 6 tomos que se vinieron los 6 que no había comprado durante todo este tiempo hubieran sido 7 si hubiera llegado pues uno que tenía que llegar pero bueno, ya me han avisado de 2 nuevos que tengo que recoger o sea, me traigo 6 y ya se me acumulan 2 nuevos 6 tomos que os los voy a enseñar por orden de novedades es decir, os enseño los mangas que me he comprado que son 1 de enero 2 de febrero y 3 de marzo así sabéis cuáles son y he pensado, son 6 tomitos a lo mejor estaría bien hacer un vídeo un reading blog donde los lea y os hable de que me han parecido los primeros mangas que me he comprado este año bueno, he comprado en tienda física porque sé que me he comprado por web pero, ¿me entendéis? entonces, ¿qué os parece la idea? dejadmelo en los comentarios y vamos viendo pero vamos a enseñaros cuáles son que puse en Instagram que si no me salís siempre os digo que me sigáis porque hacemos cosas chulis y os puse estos tomos así, como acabo de enseñaros ahora que se vean las páginas solamente y una cajita de preguntas a ver si adivinaban cuáles eran los mangas que hay y bueno, al día siguiente puse unas pistas y hubo 3 3 de los 6 que hay se acertaron así que os los voy a enseñar y también os voy a decir cuáles fueron los que se acertaron empiezo por la novedad de enero que es pa' pegarme Anako-kun el fantasma del lavabo 20 de Aida Iro es pa' pegarme porque es que yo quería este tomo es una de las mangas que más me gusta que más ganas tengo de leer siempre y que obviamente también está tardando más porque vamos al día entonces debería haberme lo comprado hace tiempo porque es que de verdad que tengo muchas ganas de leerlo está muy intenso Anako ahora mismo pero bueno aquí está y como podéis ver me cogí la edición normal porque en este tomo 20 estaba esta edición que es la de siempre la edición Hanako estándar que tenemos todo el mundo y luego vi una edición especial que voy a dejaros por aquí que tenía una portada distinta y tenía no me acuerdo que tenía un libreto no me acuerdo es que no me acuerdo que era lo que tenía especial pero es que valía el doble el doble y no me parecía justo no me parecía bien no pagar el doble por una especial no entonces me cogí la edición normalita me da rabia porque Hanako como os digo es una de mis obras favoritas actualmente que me ultra encanta pero tampoco hay que pasar tanto por el aro vale o sea es que es muy fuerte que costara el doble os enseño la página a color que como siempre es maravillosa me encantan me encantan los colores que se usan para Hanako siempre enamorada y no no sé qué esto está muy fuerte a ver si me lo leo pronto bueno en el serie de un vlog a lo mejor ya veremos por cierto Hanako fue uno de los que se acertó ahora pasamos a las novedades de febrero que eran dos y son de la misma autora esa era una de las pistas que puse y acertaron el topo que voy a enseñar ahora pero nadie se le ocurrió decir el otro muy fuerte y es Sakura Saku 2 de Yosekisaka también tiene delito que tardara un millón de años en ir a buscarme Sakura Saku porque fue una pesada pidiendo este manga un montón de veces y ahora sí tardando en comprármelo pero bueno son las circunstancias de la vida al final pues yo no puedo hacer nada por lo que hay aquí y por todo lo que pasa en general en la vida así que pues ha tardado un poco lo bueno es que ya ha salido el tomo 3 así que pues nada cuando me avisen de que ha llegado a la tienda porque si que haya salido el tomo no significa que haya llegado a mi tienda porque como yo vivo en Canarias tarda una semana más en llegar pues no tengo que esperar tanto por el tomo 3 por el 4 sí pero bueno que hay que ver las cosas positivas no las negativas Sakura Saku obra maravillosa que desde que lea este segundo tomo os haré unas primeras impresiones para hablaros de esta nueva obra de Yosekisaka que ya está terminada van a ser 9 tomos y Bria la está sacando bimestralmente por lo que yo calculo que para el próximo año está terminada a no ser que se le ocurra alguna tontería a Bria por favor no me hagas locuras obviamente y Sakura Saku lo adivinó todo el mundo mucha gente o sea el de Hanako fue ser una persona pero el de Sakura Saku cuando puse que uno era una autora que me encantaba y que tenía dos tomos de esta autora de este pack en esta compra pues tenía como 6 o 7 personas que me decían Sakura Saku Sakura Saku Sakura Saku y yo sí hijos míos sí me conocéis perfectamente era Sakura Saku como dije que había dos tomos de la misma autora el otro es Historias de Amor de Yosekisaka en este caso se llama Máscara Blues y es que digamos que es como la segunda parte de esa antología de historias de amor que salió hace 3 o 4 años por lo menos este es el primero y este es el nuevo ¿vale? no tienen nada que ver realmente uno con el otro porque son tomos únicos no hace falta que te leas este para lerte este porque realmente lo que son es historias son historias cortas de la autora one shoot ¿vale? de un capítulo solamente de la autora que se recopilaron en un solo tomo pero pues hay dos yo los tengo los dos obviamente porque amo a esa autora y me compro todo lo que sacan de ella pero que se pueden leer independientemente igualmente voy a haceros una reseña de los dos juntos de hablaros de las historias de cómo ha parecido y demás porque son historias que no tienen nada que ver con sus obras largas son historias que se hicieron entre medias de esas historias o que fueron antes de publicar cualquiera de las historias largas o sea de los mangas largos entonces hablaré de ellas el cual es mi favorito el que me parece el dibujo del autor ha cambiado un millón desde estos tomos a Hakura Haku entonces pues que vamos que os hablaré de ver como dije historias antología de historias amor de Dios que saca máscara blues tiene 5 relatos y cuesta más caro de manga normal ¿vale? cuesta 12 euros para que os hagáis ni idea esta vez sí he pasado por el aro no sabía que costaba 12 euros ¿vale? cuando he llegado a casa y he visto el ticket me he dado cuenta de que gustaba seguro si hacía yo que por qué me había salido tan caro en la compra de manga y yo es que no lo pensé lo pagué y ya está igualmente era Dios hay que sacar y lo iba a comprar sí pero que me ha dolido ¿vale? pagar más por este tomo sobre todo porque también miren es más delgadito que el otro porque este solamente tiene una historia más así que no entiendo medio concluyente no sé si es que es este hay uno que tiene dos capítulos en vez de un capítulo y ahora las tres novedades de marzo os enseño primero el manga que también acertó la gente me sorprendió un montón más allá del amor el tomo número 3 de Fujimomo me sorprendió que adivinarais esta historia pero a ver era evidente es un show yo que me gusta un montón esta obra también ya que tengo este tomo 3 voy a hacer las primeras impresiones después de leerme este normalmente lo hago cuando tengo los dos primeros pero hay veces que tardo un poquito más en hacerlas leerme un poquito los tomos más en este caso hablaré con este tercero cuando me leo este tercero os hablaré de esta maravillosa obra que tenéis que dar una oportunidad ya de ya de ya 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 y muy contenta con que realmente no he sido súper pesada con esta historia pero la relacionáis conmigo y eso estoy muy feliz vamos con las otras dos obras que me quedan y he de reconocer que me ha dolido que no se descubrieran que estas dos obras las estaban en la pila porque mira en las historias cortas de Dios a que saca pues podía ser buena idea de que no fueran a descubrir porque al final pues es un tomo único que sale en un mes concreto y que se te puede olvidar perfectamente pero de estos dos tomos la verdad es que me ha dolido sobre todo de este porque he sido bastante pesada con esta historia y es Cold Game 5 es que muy fuerte esta obra la tienen que leer es obligada lectura muy fuerte que con lo pesada que he sido cada vez que he sacado un tomo nuevo de esta historia que he sido pesada por Instagram por aquí en mis favoritos del año y todo nadie se le ocurrirá decir Cold Game bueno Cold Game 5 que madre mía que ganas tengo de saber que pasa aquí porque es que la cosa está muy tensa pero es que esta historia es que no para de estar tensa por si alguien no lo sabe hay unas primeras impresiones en el canal para que descubráis más información de esta historia pero yo os comento un fisco esto es un battle royal principesco en el que nuestro protagonista se hace pasar por caballero de su asistenta que es la que se hace pasar por la verdadera reina y se encuentran que en ese país al que van para supuestamente ser la nueva reina hay otras 5 para conseguir el mismo puesto y son malas pero malas malísimas se ponen con esas caras todas las monas todas las cookies pero son unas víboras de verdad y hay un montón de secretos y cosas ocultas amores pero la protagonista encima nos está contando la historia como de unos años más tarde y en ese momento le está pasando algo y es que es súper intenso todo es increíble este soujo y tenéis que leerlo y bueno también una de las cosas que me gusta es que al ser un takobón normal y corriente tiene un mogollón de páginas a color ¿vale? es que un mogollón primero tenemos la misma que la portada la verdad esta no tiene nada como muy mágico pero aquí hay otra y en medio del manga hay otra que yo la vi una o dos más a ver si la encuentro sin comerme spoilers de por medio aquí hay otra voy a tapar eso porque no sé ni lo que dice pero tampoco yo me quiero como un spoiler una página color con texto que no voy a enseñar muy cerca otra aquí y es que os habéis dado cuenta que os acabo de enseñar como 4 o 5 páginas a color en un manga que no cuesta más allá de lo precio normal que actualmente es 9 euros por desgracia pues bueno ¿qué? ¿y nadie está hablando de esta maravilla? haganme el favor de ir a leer este pedazo de obra por favor y el último he sido pesada con este no tanto he dicho que me gusta un montón de veces sí ¿tienes unas primeras impresiones en el canal? también que os las voy a dejar en la descripción también y es mi prometido Yakuza 6 de Asuka Konishi o sea con lo mucho que yo he hablado de esta señora de lo mucho que me gusta esta señora de verdad y lo perturbado que está Kirishiba nadie se acordó de esta obra bueno os lo perdono os lo perdono porque hacía tiempo que nos había tomado nuevo y era normal que nadie se acordara de que esta cosa tan maravillosa iba a salir y yo solo sé que empecé a mirar las páginas y dije yo no me acuerdo de esto que está pasando así que voy a tener que relearme el por lo menos el final del tomo anterior porque es que ni siquiera sé cuándo hablo ahí septiembre octubre por ahí fue me parece tendría que mirarlo pero bueno mi prometido Yakuza 6 no estamos muy lejos de ponernos al día con esta obra solo digo eso y hasta aquí pues los 6 mangas que he comprado los primeros 6 mangas que he comprado en la tienda este año como he dicho en este vídeo 1 de enero 2 de febrero 3 de marzo 4 de abril 5 de mayo 6 de junio 7 de julio no era pero justo como que ha colado ¿vale? recuerdo la idea de hacer un reading vlog de estos mangas leerlos y comentaros qué me han parecido porque obviamente aquí solamente os he podido enseñar los mangas las ediciones así un poquito y de hablaros de lo maravillosas que han sido por lo menos hasta los tomos anteriores pero no se ha hablado del contenido de estos evidentemente que no creo que tarde yo en leerlos porque de verdad que todos estos estoy así una pena que no estuviera Matsunaga porque era otro que deseaba tener pero para la próxima para la próxima vez tendremos Matsunaga y hasta por este vídeo si os ha gustado dale like y dejadme en los comentarios cuántos mangas habéis comprado a lo largo de el año si ya se han pasado por la tienda de manga y no han sido como yo que he esperado tres meses cuatro casi a ir a comprar mangas por primera vez en 2024 suscribiros para no perderos ninguno de los próximos vídeos que os vamos a estar subiendo y darle a la campanita para que youtube no se ponga tonto y signifique cada vez que se sube un nuevo vídeo os recuerdo que tenéis las redes sociales en la cajita de información sobre todo instagram donde podéis seguirme saltando las novedades del canal donde allí tenemos cosas chulis como la encuesta que hice a ver si adivináis los mangas de aquí reseñas vídeos súper guays que me estoy currando que me estoy divirtiendo con ellos recomendaciones y también pues si surge algún problema con algún vídeo del canal os lo voy a decir allí primero y nosotros nos vemos todos los jueves a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo en este canal y también los martes y los domingos se están subiendo a veces shorts divertidos alocados en el canal ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!